El candidato a la alcaldía de Tuluá, Jorge Alberto Castaño, denuncia el atentado contra varias de sus valles publicitarias e invitó al respeto y a hacer las campañas, no con agresión, sino con propuestas. Como siempre lo he manifestado, yo he pedido respeto, tolerancia, porque eso es un tema de democracia, donde se deben sacar propuestas a la comunidad, no presentar estos casos que no representan nada, sino que antes causan repudio a la sociedad. Hoy lo que yo sigo manifestando es que debemos expresar, son nuestras propuestas, qué queremos para la ciudad estos próximos cuatro años, en qué vamos a impactar y cómo vamos a ayudar a todo ese noroccidente de la ciudad que necesita las manos de la administración municipal, porque es que ya vemos cómo los jóvenes están descarrilados, necesitamos generar más escenarios deportivos, generarles garantías culturales también a ellos, entonces vamos a ejercer esto con propuestas que elija la comunidad el mejor representante, pero gracias a sus propuestas.